Ok, ok, muy buenas tardes, tengan todos ustedes y bienvenidos a nuestra llamada de Academia de Regalías, y la verdad que estamos bien contentos de poder compartir esta información con ustedes, bueno, déjame, bueno, ya todo el mundo me conoce, mi nombre es Carla, y bueno, Carmen y yo vamos a estar haciendo la llamada, Carmen, feel free to jump in anytime you want, ok, Ok, ella está trabajando, así que, no, no se crean, yo ahorita me encuentro en la casa de mis papás, entonces es muy padre poder estar aquí haciendo la llamada, porque hablando de regalías, estoy adentro de una casa que refleja lo que es posible cuando nos enfocamos, y quiero que anoten esto, lo primero, más que nada, las regalías me van a dar el estilo de vida, Sí, el producto es increíble, estoy tomando, por supuesto, ¿verdad? CR7T, Liftoff, Sábila, aquí adentro, el producto es increíble, pero cuando podemos hacer una red de distribuidores que pueden ayudar a mucha gente, allí te va a dar ese estilo de vida que tú quieres, de poder viajar, comprar la casa de tus sueños, pagar tus biles, no sé, etcétera, ¿no? So, te voy a pasar la llamada, Carmen, si le llega un cliente, yo aquí voy a brincar, y esa es parte de trabajar en equipo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, aquí te voy a pasar la palabra, adelante, Carmen. Ok, chicos, muy buenas noches, este, feliz lunes, inicio de la semana, pues continuamos con la Academia de Regalías, con el enfoque en reclutamiento, ¿ok? Y estábamos escuchando un entrenamiento que se me hizo súper importante que lo compartiéramos con ustedes, porque siento como que fue como un tema súper, este, valioso, de, de algo que creo que para todos va a poder, este, nos va a poder ayudar muchísimo. ¿Quieres ponerlo en? Déjame saber cuando, cuando. Yo lo tengo aquí. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a comenzar, este, y voy a empezar con el primero, ¿no? Es número uno, especialmente durante este tiempo, es número uno, es que tú estés decidido y convencido en ganar, y creo que más que ganar es que tú estés convencido en no darte por vencido. Yo te invito a que, porque especialmente durante este, este tiempo, ¿no? A veces tiende a bajar el negocio, pero ahorita es el tiempo en el ciclo en el negocio que normalmente no está tan activo, pero cuando tú estés decidido en no perder o en no rendirte, tú vas a estar súper comprometido con tu plan. Entonces, yo no sé cuál es tu por qué, yo no sé cuáles las, las promesas que tú hiciste este, este, en esto, en iniciar este negocio, pero tenlo muy claro, porque cuando tú estás súper claro en que no, no vas a, tú no vas a cuitear. Me acuerdo que llegaba yo a veces cansada del club, que la gente me regresaba licuado, y yo decía, yo dejé mi carrera, yo dejé la oficina para, para lidiar con esta gente, cuando la gente me aventaba el flyer en la calle, cuando, cuando estaba en el solazo dando invitaciones, yo decía, oh my God, ¿quería rendirme? Claro que sí, pero yo, como que mi palabra valía más, y les voy a ser honesta, mi orgullo propio, porque yo nunca me he dado por vencida. Entonces, yo dije, ¿cómo me voy a dar por vencida en algo así? Te invito a que tengas como que algo muy fijo en tu mente de no darte por vencido. Número dos, es que tengas muy claro, este, lo que vas a perder, cuál es el costo de no reclutar. Entonces, ¿por qué quiero que lo pienses así? Porque a veces, por inspiración, decimos, ay, yo quiero tener, ahorita lo que dijo Carla, ¿no? El estilo de vida, quiero viajar, quiero hacer esto otro. Pero, y sí, nos emocionamos, pero a veces ocupamos también saber qué vamos a perder si no lo hacemos. Ocupamos saber el dolor que nos va a causar si no reclutamos. Por ejemplo, yo no sé tú, pero me imagino especialmente ahorita, imagínate si yo no hiciera el balai y no reclutara en estos momentos. Me pongo a pensar, ¿qué haría? Buscaría un trabajo en Disney ahorita en este momento con todo lo que está pasando. ¿Tú crees que me dirán trabajo en estos momentos con todo lo que está pasando en el mundo ahorita? Menos ahorita, ahorita estuviera yo ya 10 años después, 10 años más vieja, este, con la situación económica que está pasando, con los retos que está pasando la compañía, las corporaciones alrededor del mundo. ¿Tú crees que, pienso en ese dolor y yo digo, oh, hell no, yo no puedo regresarme a trabajar. Yo no puedo regresarme a la vida típica de manejar dos horas en tráfico, de estar estresado con un patrón. Entonces, cuando me pongo a pensar en las cosas que causaría si yo no recluto, eso me da terror. Entonces digo, ah, ocupo moverme para reclutar porque es más, me pesa más el dolor que la inspiración, que lo bonito. En el proceso lo vas a gozar. Pero a veces ocupamos como buscar las cosas que nos van a doler para hacernos mover. Quiero agregar algo con eso y una de las cosas que está diciendo ahorita Carmen, muchachos, y quiero que nos pongamos a pensar así, ¿no? De que, hablando de lo que está diciendo Carmen, vamos a ponernos a pensar y una vez Raquel Cortés me dijo esto, me dijo, amiga, tú tienes que trabajar este negocio como que si en un año, dos años, Herbalife va a cerrar sus puertas. Me dice, es que no podemos, ¿quién hubiera pensado que Victoria's Secret iba a irse de bancarrota? Nadie. Entonces, a lo que vamos es de tener ese sentido de urgencia, de poder pensar, oh my God. Otra cosa que también les quiero en este punto de poder saber qué te puedes perder si nos reclutas. Muchos de nosotros estamos aquí en Herbalife y llegamos al equipo de supervisor porque nos hace atractivo los múltiples maneras de ganar dinero. Pero si no estás reclutando, nada más tienes acceso a uno. Y creo que de verdad, de verdad, ahorita que estabas hablando Carmen, me puse a pensar, I'm like, oh my God. Si no reclutamos asociados preferentes, si no reclutamos supervisores, si no reclutamos, no vamos a tener acceso a los otros cuatro avenidas de ingreso. Entonces, estás otra vez en la misma como en sí, como solamente una manera de generar ingreso. Entonces, pongan, vamos a ponernos a pensar en esa manera de que, oh my God, se me hace muy atractivo tener los múltiples maneras de ganar dinero. Pero la única manera que tenemos acceso a los otros cuatro es si reclutamos. Te invito, les voy a dejar de tarea esto ahorita. ¿Qué sucedería si ustedes no reclutan y no ganan? ¿Qué van a ser todos los puntos de dolor que van a obtener si ustedes deciden no hacerlo? Porque a veces, ahorita lo que estamos hablando, Carla y yo, puede ser como muy general. Pero como cuando tú ya lo pones en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con tus necesidades, y dices, híjole, yo tuviera que trabajar dos trabajos para sostener. Yo tuviera que estar haciendo esto, yo tuviera que dejar a mis hijos ocho a diez horas. Ahí te va a doler diferente. Veo a Marta, ya no le voy a poder mandar a mis papás. Esos son dolores muy personales. Que a nadie más le va a doler más que a ti. Entonces, anota eso para que te mueva. Número tres. A veces no sabemos cómo enfocarnos a hacer llamadas masivas. Como en realidad has sacado todos los teléfonos de contacto a tu teléfono. En realidad le has mandado un mensaje a toda la gente que te sigue en Facebook. En realidad le has mandado un mensaje a todos los contactos que tienes en Instagram. Una cosa es que tengas seguidores, pero otra cosa es en realidad has hecho el contacto, has hecho los mensajes, has mandado la información. Y te voy a decir, hasta yo obtengo la oportunidad de decir, no, puedo yo hacer otra vez la lista. Yo puedo otra vez mandar los mensajes. O sea, te invito a que pienses, ok. Y hay una diferencia, no solamente ver los contactos en tu teléfono o verlos en Facebook. Me encantó lo que dijo el entrenador. Dijo, cuando tú lo anotas en lápiz y en papel, como que hay un poder cuando empiezas a ver todos los nombres que tú puedes mandarles un mensaje. Entonces, número tres es saber mandar llamadas o mensajes masivos a la gente. Número cuatro es no bloquear tu tiempo para reclutar. Imagínate yo que ahorita yo sacara una que les preguntara ahorita, a ver, Paloma, quiero ver tu agenda porque quieres que yo esté chequeando tus números. Entonces, te voy a decir, a ver, pero ¿cuánto tiempo estás dedicándole para reclutar? Y a veces, especialmente en este negocio, la parte bien difícil, y me pasa a mí, es a veces, es muy difícil hacernos autoempleados. Entonces, no bloqueamos tiempo que tú digas, ¿sabes qué? No como ahorita, yo estoy ahorita aquí en el FECAP, ¿no? Pero no estoy reclutando, no estoy bloqueando. Este tiempo que estoy aquí no es de reclutamiento, es el método de operación, es una retención, es para dar seguimiento a mis clientes. Pero este no es un método de reclutamiento. Entonces, esta hora yo no la puedo bloquear como una hora enfocada en reclutar. O sea, te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo en tu agenda, si yo me pongo a ver tu agenda, ¿cuánto tiempo va a estar bloqueado para reclutar? Eso fue como que un reality check para mí también, cuando lo dijo él, dijo, oh my God, es cierto, no tenemos tiempo específico para reclutarse. Entonces, es algo súper clave, ¿no? Número cinco es, a veces hablamos demasiado y no escuchamos. Este, y me encantó, me encanta esto porque a veces siento como que nosotros tenemos un plan más grande para la otra gente que para ellos mismos, ¿no? Hasta el simple hecho cuando la gente te quiere comprar un producto, te quiere comprar una sábila y te dices, no, pero es que ocupas el licuado de la proteína y tú le dices, pero es que lo ocupas y lo ocupas. Y el que te está diciendo, no, es que yo nada más quiero la sábila, ¿no? Entonces, ocupamos ganarnos la confianza de la gente. A nadie nos gusta que nos presionen. A nadie nos gusta que nos hagan sentir como que tenemos que. Entonces, ¿cómo podemos escuchar las necesidades y ser más atentos a poder apoyarles en esos puntos de dolor que ellos tienen? Mira, yo te entiendo, yo también tenía que trabajar dos trabajos. Fíjate, yo decidí hacer el cambio y esto me impactó a mí. Entonces, ¿cómo puedes relacionarte con esos puntos de dolor que te está hablando la gente en sus conversaciones? Porque nos lo dicen a cada rato, ¿no? No sé si querías agregar otra cosa, Carmen. No, lo único en cuestión de eso, lo único que sí les puedo decir es de que cuando la única manera, mira, te voy a decir lo que está diciendo Carmen, ¿no? Y yo era así. Y a veces todavía, ok, les confieso, a veces todavía I'm like, pero yo sé lo que tú debes de querer. Y yo recuerdo una vez, alguien me puso este ejemplo. Imagínate que tú vas con un real estate y que tú vas a ir a comprar una casa y que el real estate no te pregunte cuántas recámaras, cuántos baños, qué tan grande. Que no te haga ninguna pregunta, que tú nada más digas, ¿sabes qué? Yo quiero comprar una casa. Y en cuanto termina la frase de que yo quiero comprar una casa, ese real estate empieza, oh my God, déjame te digo, tengo una casa para ti. Y tú te quedas como que, ya, ok, te quedas sin sentirte escuchada, sin sentirte escuchado. Porque el real estate ni siquiera te preguntó si ocupas cuatro cuartos o cinco cuartos, no te preguntó nada. Entonces, y te digo porque yo a veces también a mí se me, yo tengo que recordar, hey Carla, espérate, pregunta. Haz muchas preguntas y habla poco. Porque cuando la persona se siente escuchada, tú vas a poder entender más qué es lo que él o ella quieren. Si de verdad quieren un negocio grande o quieren un negocio pequeño. Si están buscando algo part-time o una visión. Claro, cuando alguien te esté hablando, tú puedes decirle, ¿sabes qué? Déjame te comparto mi idea y mi historia. Y una de las cosas que yo te estaba hablando, Carmen, me acordé, era otro video, porque ya es un reto de siete días en Facebook. Y en uno de esos videos estaba el orador hablando y te voy a decir esto, Carmen, yo no sé si tú lo haces, porque no sé si los demás hacemos, pero yo no. Y he fallado mucho en esto, I'm like, oh my God. Todos sabemos que nuestra historia es lo más poderoso en este negocio. Todos sabemos eso. Pero cuando hablamos del producto, por ejemplo, antes de tomar el producto yo estaba, me tomé la nutrición y ahora me siento, ¿verdad? Pero muchas veces cuando hablamos del negocio, no hablamos de verdad, de verdad, cómo estábamos antes. Y estamos tanto pintando la fotografía de lo que es posible y todo eso, pero la verdad, la gente se va a conectar con cómo estabas antes. O hablando del tema de que a veces hablamos demasiado, es de que si tú, si nosotros hacemos muchas preguntas, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Y por qué trabajas tanto? ¿De qué parte de México eres? ¿O de qué parte de Latinoamérica eres? ¿Y por qué te dedicas a Estados Unidos? ¿A qué vienes a buscar? Y empiezas a escuchar todo eso. Mándame, amor. Oh, gracias, mi amor. Ok, papi te lo va a hacer, ¿ok? Daddy, daddy, daddy. Daddy. Entonces, oito, oito. Sorry. Entonces, imagínate, si hacemos eso, escuchas los puntos importantes y luego compartimos con ellos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Déjame te cuento. Y por ejemplo, bueno, ahí les va, a ver, yo nunca cuento mi historia de que puedes decir, muchos de ustedes a lo mejor piensan que yo siempre he vivido así, pero no. No, yo sé lo que es tener ratas en tu casa, yo sé lo que es vivir con 20 dólares a la semana de comida, de tomar malteada, una malteada de proteína con jugo, no jugo de limonada, con Country Time Lemonade, lo que es no tener carro y tener que andar en tu bicicleta, y muchos de ustedes no saben esa parte de mi historia porque yo nunca la cuento, pero esa parte de dolor es donde la gente se puede conectar. Entonces, cuando estemos hablando con un prospecto, si hacemos muchísimas preguntas, descubre quién es, y si es relativo, puedes, como dice Carmen, puedes decir, sabes que yo te entiendo, pero a lo mejor la historia no es la misma, pero igual tú puedes decir, ¿sabes qué? Déjame te cuento un poquito lo que ha pasado conmigo. Y bla, 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 tu historia de antes, tus dolores, por qué, y luego después de allí, puedes decir, ¿sabes qué? Y por eso estuve buscando algo. Cuando encontré esto, dije, guay, ¿por qué no? Y sabes qué, el mes pasado pude ganar tanto dinero, y anoten esto, ¿qué te permitió el dinero tener? ¿Qué te permitió el dinero hacer? Ok, por ejemplo, en mi caso, ok, cuando estaba en el colegio, que vivía con puro lemonade, por eso a lo mejor ya no me gusta el licuado de wild berry, porque yo tomaba wild berry con el polvo de Country Time Lemonade, por eso nunca lo platico, porque me da mucho dolor de cómo pasé tantas hambres, entonces, cuando estaba en el colegio, eran tantas mis ganas de poder estudiar, que yo pues, de tal de gastar dinero en comida, eran para mis libros, entonces yo tomaba Country Time Lemonade con wild berry, y pues, cuando me salí de la universidad, yo dije, yo no puedo vivir así, y por eso fue que yo empecé con este negocio, y como dijo Carmen, el punto número uno, yo te voy a decir algo, yo desde que empecé este negocio, yo decidí llegar a presidente, yo desde que entré a este negocio, lo miré como un negocio, entonces, ¿por qué? Porque no tenía otra salida, en mi primer mes me gané mil dólares extras, que me permitió ponerle gas a mi carro, que me permitió poder, yo no voy a comprar comida, y bueno, pues ahora es una vida increíble, de estar viviendo así, ahora poder viajar, no tener preocupaciones, entonces, si no nos conectamos con él, y te digo porque yo no lo hago, si no nos conectamos con el dolor que teníamos antes de esta oportunidad, o si tú eres aquí nuevo en la línea, imagínate, a lo mejor estás pasando por eso, a lo mejor tú estás diciendo, ¿sabes qué? Todavía no he tenido el éxito, pero imagínate si en estos días, especialmente ahorita que es Navidad, voy a decir, ¿sabes qué? Yo todavía no sé esta oportunidad, porque yo no quiero que mi vida siga siendo así, no tengo dinero para esto, entonces, a veces abrirnos a ser vulnerables, es una parte bien, bien clave, que yo en lo personal, les confieso, no lo hago suficiente. Hablando de hablar demasiado con las personas, es, vamos a hacer muchas preguntas, vamos a conectarnos con ellos, hablando de nuestro dolor, para poder conectarnos. Y antes de pasar la palabra otra vez a Carmen, otra cosa que fue ayer, el video de ayer, me han, like, algo que han recalcado una y otra y otra vez, y quiero que lo anotes allí. Y yo también tengo que trabajar en esto, es el poder de hacer relaciones. Yo soy una persona que a mí me gusta el grano y así, ya, y rapidito, y dámonos. No me tomo el tiempo de conocer a la gente, yo me desespero. Entonces, una de las cosas que también he aprendido en este curso de estos videos, de este curso de reclutamiento, es que importante es de verdad, de verdad conectarte con las personas, tener una relación con ellos. Y otra vez, la manera que vas a poder hacer el click, es que tú te abras primero, tú seas vulnerable, para que la otra persona pueda, entonces, hacer el click y pueda ver una posibilidad a través de ti. So, I know it's a little all over the place, que es un poquito así, pero ahorita que estaba hablando, Carmen, estaba acordándome de estos últimos días, de los entendimientos que he escuchado, y eso se me recalcó mucho, y dije, sabes que nosotros, al menos yo, no hablo suficiente de mi pasado, hablo de los hechos de Herbalife, qué tan increíble es el futuro, pero la gente no alcanza a ver eso. Pero sí puede sentir el dolor, y entonces enseñarles la posibilidad. ¿Ok? Sí, entonces continuamos, ¿no? Número seis es, sí, preparación para dar la presentación de negocio, ¿no? Y a veces, y eso es la parte como que en esta academia, le hemos hablado mucho a ustedes de cómo hacer la presentación de negocio, cómo hablar, el plan de la servilleta. Yo creo que Herbalife es una, ha sido una escuela, este, muy padre, que entre más sencilla y entre más fácil puedas hacer la presentación, mejor. Obviamente depende el sapo, la pedrada, ¿no? Como dice el dicho, entonces obviamente no le vas a dar toda la explicación a alguien que está en kinder, y no quieras hablarle de regalías y bonos a alguien que todavía no está ahí. Entonces, a ver cómo identificar la presentación de negocio basado a lo que te están pidiendo, la pregunta que te están pidiendo. Entonces, número siete es no darles la oportunidad de una salida. Y esto me encantó, porque a veces siento que queremos nosotros dar la presentación de negocio y como que hasta, pero tienes que hacer el negocio y es que tú serías buenísimo. Y como que le damos demasiada presión a la persona a que tiene que hacerlo. Y me encantó algo que dijo, porque dijo, a nadie nos gusta hacer, a nadie nos gusta que nos presionen. Pero si tú me das la salida de que tal vez esto no es para ti, pero me encantó, ahorita vamos a explicar los puntos, ¿no? Pero era, punto número uno era que tú estás completamente comprometido a esto. Número dos era tu por qué. Por ejemplo, porque a mí yo quería libertad de tiempo, yo quería flexibilidad y quería tener ilimitación de mi ganancia. Pero la número tres era darle la opción de salida. Por ejemplo, te voy a presentar este negocio porque yo estoy súper comprometida. Para mí mi plan era que yo estaba estresada a trabajar tantas horas, comprometida a un patrón. Yo quería flexibilidad de tiempo, quería tener libertad. Pero tal vez esto no es para ti. Entonces, cuando tú le dejas a la persona como que la salida, a que no tiene que hacerlo, como que hasta ellos dicen, ah, no, pero pues quiero ver, a ver qué es. Entonces, como que les das la opción de que no tienen qué. Y yo localé esto esta semana y me encantó, porque la chica le dije, ¿sabes qué? Yo hice este negocio, ahorita lo que les dije, ¿no? Le mandé el video de la presentación de negocio. Y le dije, tal vez no es para ti. O sea, no te sientas presionada. Le dije, pero yo lo hice por esto y esto y esto. Si no es para ti, no te estreses. Por eso me encanta que en Herbalife tú puedes seguir como cliente preferente. Lo vio y me respondió. Dice, Karen, me encanta. Te voy a ser sincera. Dice, ahorita al momento no puedo porque tengo tantos compromisos que estoy haciendo. Pero no nos vamos a desconectar, porque voy a querer hacer el negocio después. Perfect. Mi trabajo era solamente exponer. Mi trabajo es exponer a la gente al negocio. Pero ya como le dejé la salida, ya también ella me dejó la puerta abierta para poder darle seguimiento cuando ella esté lista. ¿Sí vieron? Entonces no se siente presionado, no se siente incómodo, no se siente como que la estoy presionando a hacer algo que no está lista para hacer. O sea, me encantó ese punto porque se me hace súper importante. Número ocho es esperar que todos se registren. Obviamente, no todos se van a registrar. Y no toda la gente es para Herbalife. Y está bien. Ocupo y ocupo a Gudelia que venga a limpiarme mi casa. Yo no quiero que Gudelia haga Herbalife. Yo quiero que Gudelia venga y limpie mi casa. So, si no quiere hacer Herbalife, it's okay. Ocupo que me laven los trastes y me limpien mi casa. O sea, entonces hay gente que no va a ser para Herbalife. No hay que sentirnos como que, ay, lo voy a tomar personal, me van a quebrar el corazón porque no van a hacer Herbalife. No, no todos tenemos, ocupas tener un cierto deseo, una cierta ambición hacia la vida. Ocupas tener un cierto tipo de carácter para querer hacer Herbalife. Y no toda la gente lo quiere tener o está dispuesta a tener los sacrificios que se ocupan tener. Y es okay, decía Mark Hughes, no problem. Entonces, es muy importante que tengamos claro, porque a veces nos desopcionamos porque nos dicen que no. Hay gente que yo quiero que me diga que no, porque quiero que se queden en los puestos que hacen. El otro punto es, número nueve, es no una talla es para todos, y esto lo hemos hablado, ¿no? Dependiendo del tapo o la pedrada. No todos van a ver la visión del negocio al nivel que tú. Ustedes fueron seleccionados para esta academia porque están listos para crear regalías, pero no todos van a estar a ese nivel. Su trabajo de ustedes es tener a más caballos que jalen la carreta. En el proceso, en tu jornada, vas abriendo, hasta uno mismo va abriendo tu visión y tu expansión de metas. Les voy a ser sincera. El mes pasado, y no se los digo por compartir, y esto no es típico, y bla, bla, bla. El mes pasado me gané 21 mil dólares. Pero ahora mi meta es, como ya rompí ese límite, ahora mi próximo límite, oí que Carlos dijo 34 mil, oí que tengo que ganar 34 mil, pero ya rompí ese límite. Entonces, vas a ir abriendo tu visión, pero estabas logrando metas. Entonces, no miraba eso, a mí sí lo miraba, porque soy muy beneficiosa, pero ya es diferente tenerlo, tocarlo, sentirlo. ¿Se entiende? Entonces, va abriendo todo basado a cómo te vas exponiendo en el negocio. La otra parte que me encantó es, número 10, es no tener seguimiento en los nos. Mucha gente nos dice que no, y como esta chica que les platico, me dijo, no ahorita, pero quiero que me mandes un mensaje después. Yo, no sé si ustedes, pero me ha pasado mucho que mucha gente me dice eso. Pregúntame si les mando otro mensaje ya después. No, se me olvida. Entonces, yo tengo que tener un mejor sistema de seguimiento para poder decir, ¿sabes qué? Déjale, mando un mensaje en dos meses después. Déjale, mando un mensaje en tres meses después. A ver, amiga, ¿ya estás lista? Entonces, tener un sistema de seguimiento a los no. ¿Y cómo puedes dejar que ese no te diga que no, pero con esa puerta abierta, que no sea un no como que determinante que ya no le puedas hablar? Que sea un no como que, no, ahorita no, pero sabes qué, tal vez después. Entonces, para que tengas esa oportunidad de dar seguimiento, ¿no? Lo único para agregar a eso es de que cuando una, otra vez, no sé si fuese video, otro video, pero como tú, por ejemplo, lo que dijo Carmen es súper importante, de cuando hables con alguien y si sabes que te voy a mandar otro video, me encantaría que lo miraras, a lo mejor no es para ti, pero me encantaría que lo puedas ver. Pero, y déjame saber, y si te gusta, great, y si no, de verdad, no te sientas presionada, nomás te lo quiero compartir, y déjame saber. Ok, te llamo en 15 minutos, ¿no? Le das el seguimiento, y si la persona dice, sabes qué, no sé, como ya, ¿no? Ok, agárra esa persona ya. Y si te dice, sabes qué, en este momento no es para mí, o whatever, ¿no? Sebastián, dame un segundo. Entonces, ¿qué pasa si te dice, sabes qué me interesaría, pero después? Perfecto. Pero, ¿cómo tú puedes causar que ellos te digan eso? Es decir algo, por ejemplo, ok, Carmen, sé que esto a lo mejor no es para ti en este momento, pero te podría mantener al tanto de mi proceso, te podría mantener al tanto de todo lo, cómo me están pasando las cosas, te podría seguir compartiendo algo así a tu estilo, ¿no? Entonces, de esta manera, él o ella te puede decir, yeah, sure. Y tú puedes entonces agarrar una agenda y ponerla allí, y puedes darle seguimiento. Hola, Carmen, ¿cómo estás? You know, tal como te prometí, te quiero, I want to update you, te quiero compartir. ¿Cómo me ha ido? ¿Te acuerdas la oportunidad que te estuve compartiendo? Pues, ¿qué crees que esto está pasando conmigo? Por si conoces a alguien que quiere agrandar un dinero extra para navidades, me encantaría poder ayudarles, o whatever. ¿Por qué? Porque las circunstancias de la gente cambian. No sé si ustedes saben esto, pero si conocen a Susan Peterson, ellos se registraron años antes, y su patrocinador les volvió a llamar años después, y en ese momento, cuando la primera vez, se firmaron nomás para callarlo, y pusieron el paquete de registro abajo de la cama. Después, uno de ellos, no me acuerdo cuál de los dos, perdió su trabajo, y el patrocinador les volvió a llamar para compartirles su proceso, y se quedó like, ¿what? Estaba ganando en ese entonces el patrocinador 10 mil dólares. Entonces, ¿cómo? Entonces, de allí se firmaron, y ahora miren lo que ha pasado. Entonces, pregúntate si tú has tenido a gente que ha estado como medio interesado, pero la puedes volver a llamar, no como para convencer, sino para compartir. Y entonces, tú nunca sabes si las circunstancias es diferente. Y ya el último punto lo quiero compartir, porque ¿saben qué? Esto yo, así fue como yo construí mi negocio y dejé de hacerlo. Y es cómo usar, número 11, cómo usar la historia de otra persona. ¿Ok? Cómo usar validación de terceros. I don't know, el punto es, por ejemplo. Validación. Thank you. Por ejemplo, you can take it off. Por ejemplo, ya para terminar, ¿qué pasaría? Yo, a lo mejor, como un ejemplo, ¿no? Cuando yo no tenía hijos, no estaba casada, para mí era muy difícil poder conectarme con mamás, porque yo tenía 23 años, no tenía hijos, no estaba casada, no entendía yo ese rollo. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, mi equipo del presidente, Marta, ella tiene dos hijos, casada, un perro, dos trabajos, los dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? No, se la presenté a alguien. Mande. Dile ahí, que te lo tiene ahí. Sorry. Se la presenté a otra mamá. ¿Sí? Entonces, usar historias de otra gente. Y ya para concluir, anota esto. Necesita, anota esto. Necesito construir relaciones con otras líneas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me encuentro a alguien que yo diga, ay, ella me recuerda a Xochitl. Imagínate yo poder llamarle a Xochitl y decirle, oye, Xochitl, te puedo poner a una persona en la línea, me encantaría que puedas compartirle su historia. Hemos dejado de hacer, bueno, yo, he dejado de hacer eso. Y que Xochitl y que Xochitl me diga, ok, ok, ¿cómo te puedo llamar? A tal hora. Ok, perfecto. Y luego, de repente, tengo a mi amiga Juanita, como un ejemplo. Le digo, Juanita, ¿sabes qué? Tú me recuerdas tanto a una señora. Y mira, esta señora es bien creativa. Más bien te voy a decir quién es. Se llama Gina. Le dije después de tu llamada, la semana pasada, que buenísima llamada. Le dije, oh my God, Gina, ¿cómo pensé en ti? Una señora igual que tú, bien creativa, ha hecho su negocio de una manera bien divertida, hace fiestas con sus clientes y todo el rollo. Me encantaría que la puedas conocer, para que puedan, a lo mejor te puede compartir unas ideas. Entonces, como yo ya le dije a Xochitl, me dice, ok, a ver, yo le llamo a Xochitl y le digo, Xochitl, ¿te acuerdas? ¿Cómo estás, amiga? Oye, tengo una amiga aquí, ¿le puedes compartir tu historia brevemente? Y a Xochitl le va a poder compartir su historia, su situación, cómo tiene un club, cómo ha viajado, las vacaciones, etc. Créeme, créeme, y mi historia es buenísima. Pero créeme que Gina se va a poder relacionar más con la historia de Xochitl. Entonces, ya para concluir, les invito que usemos las historias de uno al otro. Y ahora con FaceTime, Zoom, WhatsApp, video, todo ese tipo de cosas que tenemos hoy en día, es de una manera muy fácil. Tienes a tu cliente en tu club, llámale a alguien. Ahora, yo lo que hago, ok, es ya mi grupo sabe. Por ejemplo, mi grupo en Texas sabe que si obtienen a alguien allí, que me digan, hola, señorita Carla. Cuando me digan, señorita Carla, es porque yo ya sé que alguien está allí con ellos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablaba con el doctor Bedoya, que es mi tío, él ya sabía. Si yo le decía, hola, tío, era una llamada personal. Pero si le decía, hola, doctor Bedoya, él ya sabía que había alguien conmigo en la línea o alguien allí en la oficina conmigo. Así que con eso les dejo. Vamos a pensar, muchachos, qué importante es poder construir un cheque de regalías. ¿Cuánta gente podemos empezar a conectarnos? De verdad, les invito a que abramos el corazón, y me estoy hablando a mí misma, de que compartamos esa parte dolorosa que te hizo abrir la mente para una oportunidad. No solamente hablar de las glorias, de todo lo bueno, sino que todo por lo que hemos pasado, y gracias a esta oportunidad, cómo tu vida ha podido cambiar. O si eres nuevo, bueno, aquí no hay nada en la línea, pero si tienes un nuevo distribuidor, dile, y dile, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque no quiero vivir así este próximo año. No quiero el 2021 que sea igual. Así que me encantaría que compartas esta oportunidad conmigo. Vamos a hacerlo juntos. Entonces, si estás ya en el negocio y tienes éxito, acuérdate, no solamente hay que hablar de nuestros logros, sino también hablar del dolor que nos permitió ahora disfrutar una oportunidad tan increíble. Así que sin más preámbulo, muchísimas gracias, chicos, por desconectarse. Ya es exactamente media hora, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!